Mary Wollstonecraft, visionaria del feminismo y la igualdad de género Mary Wollstonecraft, una figura emblemática del siglo XVIII, dejó una huella indeleble en la historia como filósofa, escritora y defensora apasionada de la igualdad de género. A lo largo de su vida, desafió audazmente las restricciones impuestas a las mujeres de su época, abogando incansablemente por sus derechos y exponiendo las desigualdades arraigadas en la sociedad. Su obra icónica, Vindicación de los derechos de la mujer, se erige como un faro de luz en el camino hacia la equidad, y su legado perdura como inspiración para generaciones venideras en la búsqueda de justicia y emancipación. Más allá de, Vindicación de los derechos de la mujer, explorando la vida de Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft, una destacada filósofa y escritora del siglo XVIII, nació el 27 de abril de 1759 en Spitalfields, un distrito de Londres. Creció en una familia modesta, y desde temprana edad, demostró una mente inquisitiva y un apetito insaciable por el conocimiento. A pesar de las limitaciones impuestas por su género y su entorno social, Mary se esforzó por educarse y desarrollar su intelecto. Su búsqueda de conocimiento la llevó a una variedad de experiencias y lugares. Trabajó como institutriz en Irlanda, lo que le permitió experimentar diferentes aspectos de la sociedad y las condiciones de vida. Esta experiencia influyó en sus creencias sobre la importancia de la educación y la igualdad para las mujeres. A lo largo de su vida, Wollstonecraft luchó contra las normas de género restrictivas de su época. Sus escritos desafiantes y provocativos cuestionaron la idea de que las mujeres eran inherentemente inferiores a los hombres. En, Vindicación de los derechos de la mujer, expuso con valentía las desigualdades arraigadas en la sociedad y abogó por la necesidad de una educación igualitaria para ambos sexos. Wollstonecraft también exploró la naturaleza de las relaciones humanas en sus escritos. Su obra, Pensamiento sobre la educación de las hijas, reflexionó sobre cómo la educación y la crianza influyen en la formación de individuos equilibrados y racionales. Asimismo, en su novela, Maria or The Wrongs of Woman, abordó temas de opresión y el papel limitado de las mujeres en la sociedad. La relación personal más notable en la vida de Wollstonecraft fue su romance con el filósofo y escritor William Godwin. Su unión, marcada por la devoción mutua y la búsqueda de una conexión intelectual profunda, desafió las convenciones sociales de la época. Juntos, tuvieron una hija, Mary Shelley, quien más tarde se convertiría en la autora de, Frankenstein. Lágicamente, la vida de Mary Wollstonecraft fue truncada a los 38 años debido a complicaciones relacionadas con el parto de su segunda hija. Aunque su tiempo en este mundo fue breve, su legado resuena a través de las décadas. Tu valiente defensa de la igualdad de género y los derechos de las mujeres allanó el camino para futuros movimientos feministas. Tus ideas revolucionarias influyeron en generaciones de pensadores y activistas, y su espíritu incansable sigue siendo una fuente de inspiración en la lucha por la equidad y la justicia. El candelabro. Iluminando mentes. El candelabro. Iluminando mentes. El candelabro. Kickstarter. Hak 외ucionarias debatλά las interpretaciones de los numerosos primos気os hábitos 24 años. El candelabro sin placебro.